vamos a ver que tiene esta caja esta caja tiene aquí desde vamos a ver 13 de marzo del 19 que es lo que tenemos adentro tenemos en Rose Art dice 30 y 50 piezas tenemos tenemos los mega puzzles que están muy bonitos 30 y 50 piezas este de Zelda que ya tiene mucho tiempo guardado de 550 piezas este está muy padre es una cajita tipo oliva vamos a ver a ver que bonito está es un masterpiece peces también piezas color y mil piezas hasta para los niños 150 piezas vamos a ver deja puzles vamos hay unos muy bonitos quinta de qué no si no 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Ya saldó de poco mi nariz No, hijo, es que la caja hace mucho bulto, amor ¿Eh? No quiero guardar esto ¡Shh! No quiero guardar esto Tendrán un árbol de otras colores y otras cosas Yo quiero guardar esto Lo corté en un lugar serio En allá Pero si estaba aquí ¡Mamá! ¡Mamá! El cabrero no tenía que esperar a su hijo Jorge podría adornar el aparador ¡Mamá! ¡Primero descubrarlo! No, no sé ¿Qué es eso? ¡Mamá! No sé por eso 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 Ya puedo dejarlo Este es... 99 Hot agregado … No sé por eso mucho Hermano ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Excelente! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, Jorge! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.